Pues vamos a empezar entonces con con el webinar. Mi nombre es el Dr. Joaquín Quisapata. Dándole un poco el contexto de lo que es este este webinar, forma parte más de un proyecto mayor que lleva como título alternativas biorracionales al glifosato en la maduración química de la caña de azúcar para una soberanía alimentaria. Está incluido entre los programas estratégicos de ciencia y tecnología con los sectores social, público y privado. Vamos a comenzar con la charla. Pues dando un poco el contexto con respecto a la caña, la caña y con respecto a su producción aquí en México. Es un cultivo estratégico para el sector agrícola y una fuente importante de espleo. Se estima que cerca de 170 mil productores dependen de este cultivo y que la producción nacional, al menos en 2022, había alcanzado hasta 2.800.955 toneladas. Esto tenía diferencias con respecto al ciclo anterior, donde fue un poco mayor y hay .88% de diferencia. Principalmente hay una buena producción de caña, hay al menos diferentes ingenios que participan en estos procesos. El año pasado cinco ingenios fueron los que presentaron la mayor cantidad de rendimiento en campo. En este caso, en primer lugar, Atencingo, Segundo Melchorocampo, La Abeja, Tamazula y en el caso del modelo, cada uno de ellos presentaron los principales, la principal producción. Con respecto al cultivo de caña, tiene diferentes etapas de desarrollo. En este caso, desde el proceso de germinación, lo que se llama el ahijamiento, el rápido crecimiento que se va desarrollando. Y nosotros nos vamos a centrar principalmente en esta parte que es la maduración y sazonado, que es la parte donde se puede modificar un poco la fisiología de la planta para obtener una producción mucho mayor. En el caso del proceso de maduración que tiene la caña, se puede definir como la culminación de lo que es el proceso fisiológico que va a conllevar a una máxima acumulación de sacarosa en la planta. Y puede tener dos etapas principales. En este caso, la primera etapa incluye el engrosamiento y cese del crecimiento de los entrenudos, acompañados por un incremento de lo que es la materia seca. En el caso de la segunda etapa, ya está relacionada con lo que es la acumulación de la sacarosa de los entrenudos totalmente desarrollados. En esta última etapa depende de mucho de los factores nutricionales y ambientales y se pueden utilizar lo que son productos químicos para mejorar la calidad de jugos de la caña en zonas donde depende mucho de las condiciones climáticas este cultivo. El cultivo también presenta muchos factores que son limitantes, que van a afectar lo que es la producción de la caña. Y estos pueden ser desde el punto de vista del mejoramiento, del mejoramiento de limitantes fisiológicas de la planta y que pueden ser atacadas desde un punto de vista de mejoramiento genético, mejorando lo que son las variedades que hay disponibles. También pueden ser limitantes ambientales, esto es tomando ciertas medidas con respecto a los rendimientos y también lo que son las limitantes agronómicas, ya sea que presenten malezas, plagas, salinidad en suelo, enfermedades o incluso procesos de toxicidad por algunos otros compuestos. En este sentido, la mayoría de las veces las condiciones naturales de la planta pues da para que se lleve a cabo una producción de manera eficiente. Sin embargo, cuando las condiciones ambientales no permiten que la producción alcance un buen umbral que pueda ser económicamente redituable para lo que es el productor, se utilizan lo que son los madurantes químicos. Un madurante químico es un compuesto que está aplicado en pequeñas cantidades, inhibe y fomenta lo que es de alguna forma procesos fisiológicos de la planta. Y muchos de estos compuestos o madurantes químicos son reguladores de crecimiento que van a favorecer la mayor concentración de sacarosa. Sin embargo, uno de los principales madurantes químicos que se ha utilizado desde muchísimo tiempo es el glifosato. El glifosato es un herbicida que tiene ciertas características que utilizándose en pequeñas cantidades y aplicándole en cierto tiempo en la caña de azúcar, pues produce un aumento en el rendimiento de azúcar. Cuando se aplica lo que es un madurador químico en el cultivo, prácticamente lo que se busca es obtener un incremento, un incremento idealizado de lo que va a ser la producción y la acumulación de azúcares. Esto es, bajo ciertas circunstancias, no se puede alcanzar lo que son los rendimientos esperados, ya sea del cultivo, pero principalmente de azúcares. Entonces se aplica este tipo de compuestos que van a ser mucho más eficiente el proceso de acumulación de azúcares. En el caso del glifosato, el efecto que tiene sobre la planta es principalmente de un daño. El glifosato es un herbicida, entonces provoca lo que son acortamientos de entrenudos y lo que provoca es un daño, un tipo de deshidratación también que va a ir afectando lo que son los, el proceso, podríamos decirse natural de la planta. Y con este daño, pues provoca que se vaya acumulando en mayor cantidad el azúcar. Sin embargo, en el caso de México, se ha propuesto, o bueno, se ha decretado, el 31 de diciembre de 2020, lo que es el decreto que marca la prohibición, tanto del maíz transgénico y la prohibición progresiva del glifosato hacia 2024. En el caso del maíz, pues ahorita está la controversia, pues está todavía haciéndose los procesos para que esto sea viable, son políticas públicas. Y en el caso del glifosato, también como una política pública, pues se busca disminuir el impacto que tiene tu uso, principalmente a nivel de herbicida, pero también pues hay otras, hay otras industrias que lo utilizan, quizás no de manera directa como un herbicida, pero sí dentro de los procesos agronómicos o industriales. El glifosato es un herbicida que es muy usado en nuestro país, cuya función es destruir plantas consideradas que son malas hierbas, que roban espacio, luz, agua y nutrientes en la siembra de los monocultivos. Esa ha sido una práctica que es muy conocida, muy arraigada a nivel del productor. Una parcela que esté limpia de malezas, pues se considera como una parcela en buenas condiciones y es como una etapa idealizada de lo que significa. Sin embargo, en el caso del glifosato, de nueva cuenta también hay mucha controversia de los efectos tóxicos. Por un lado hay quienes estudios donde lo mencionan que es sumamente tóxico y hay otros donde lo mencionan que es prácticamente inocuo. Hay una controversia muy fuerte con respecto a esto. Lo que sí es seguro y es una recomendación a nivel de muchos investigadores y científicos es que hace falta establecer muy bien las políticas y sobre todo actualizar los estudios de toxicidad. Porque bueno, en el caso del glifosato no es el producto que se vende, muchas veces no es el producto completamente solo, sino tiene cuatubantes, tiene también metabolitos que cuando se van degradando dan cierta toxicidad diferente a la molécula original. Entonces sí hacen falta muchos estudios que validen este tipo de efectos reales sobre el medio ambiente y la salud humana. Entonces aquí es importante recalcar ese secreto. El glifosato es usado principalmente como herbicida, pero es necesario en este caso buscar alternativas como madurantes químicos de la caña. Uno de los puntos principales, lejos de, hablemos de toxicidad ambiental y también toxicidad a la salud humana, es que muchos de los cañeros, por ejemplo, el graso del glifosato y de los productos que se aplican a nivel de la caña, pues se utilizan avionetas. Actualmente ya se pueden utilizar drones bajo ciertas circunstancias, pero aunque todavía es un proceso relativamente caro, pero entonces esto implica que cuando se aplica un pequeño cambio en la dirección del viento o algún, ahora sí que se pasa un poco la avioneta, implica que puede caer en otros cultivos y pues ahí se desarrolla el efecto como herbicida y puede dañar de manera seria los cultivos. Aquí nos ponen algunos ejemplos cuando el cultivo y por algún descuido o por un cambio en el viento viene el daño a cultivos que son contiguos. Entonces, por eso me hace necesario también buscar alternativas que no tengan un efecto nocivo o directamente sean tóxicos al ambiente, a la salud humana y que puedan tener un buen impacto también como un madurante químico. Algunos productos que han sido identificados como maduradores tienen el detalle que se prueban a nivel de campo, pero hasta ahí se quedan. O sea, si vemos que tiene un efecto benéfico sobre la planta, sobre la producción, pues con eso es suficiente. No vamos tanto a revisión de cómo se lleva a cabo el efecto. Y esto es importante, pues sobre todo porque muchas veces se sustituye un producto por uno nuevo, pero sin conocer ahora sí los efectos que tenga sobre el medio ambiente y la salud. Entonces prácticamente, oh bueno, es un producto nuevo, pero no conocemos los efectos que pudiera tener, los efectos secundarios, los efectos nocivos. Entonces, por eso es importante hacer esos estudios de manera integral. En este trabajo nosotros fuimos tomando algunos de los productos, en el caso del fosfito de potasio. El fosfito de potasio ha sido probado ya también en algunos otros estudios en otros países, también aquí en México se han probado algunos. Lo principal, y de hecho el fosfito de potasio, actualmente se utiliza como un bioestimulante a base de fosfito de potasio como tal, que se utiliza como inductor de resistencia. Es decir, se utiliza para combatir ciertas enfermedades, incluso también tiene un efecto sobre la resistencia a algunos factores abióticos, como es la sequía, como es un calor excesivo. Entonces, y hay ciertos estudios donde se ha visto que éste tiene un efecto sobre la maduración química de la caña. Lo que sí no se conoce es cómo actúa, qué efectos tiene de manera fisiológica y de manera puntual sobre la planta de la caña. Otro producto que también se consideró para hacer esas evaluaciones son los ácidos carboxílicos, en este caso denominados como carboxil, y lo que se conoce es que provoca una mayor eficiencia en la traslocación de fotosintatos. Son ácidos que influyen en los procesos del metabolismo primario, producen una mayor acumulación de reservas en raíces y madera, en este caso para brotación de frutas, de berries y ciertos rosales, y también se ha establecido que traslocan azúcares a coronas de ciertos cultivos para mejorar la calidad de ellos. No es fitotóxico y tampoco tiene un efecto residual. Otro de los productos, ese si no así había sido caracterizado, es el quitosano. El quitosano es un biopolímero que proviene de la quitina, en este caso de la cubierta de crustáceos, de insectos, que se ha visto que tiene muchas utilidades a nivel agroindustrial. También se ha visto que tiene un efecto inductor de la defensa de las plantas, y lo interesante es que altera mucho los procesos fisiológicos, tanto de que tenga un proceso de bioestimulación, que aumente lo que es las características del cultivo, ya sea el número de hojas, la cantidad de agua que absorbe, entonces tiene un proceso fisiológico interesante. Y lo principal es, está disponible en el mercado y también no es tóxico. Y también nos sopamos con otro de los productos, este inicialmente no había estado considerado, pero platicando con los productores, nos hicieron la recomendación, de ellos ya habían utilizado, y es un fertilizante inorgánico que tiene como una base potasio y está enriquecido con otros diferentes micro y macronutrientes que provocan un efecto de acumulación de lo que son los azúcares en la caña. Este nosotros lo utilizamos como un testigo y fue de los, ahora sí que las adiciones que tuvimos en este estudio. En el caso del proyecto principal, se tuvo como objetivo evaluar alternativas biorracionales al glifosato como madurador químico de la caña de azúcar. En este caso fueron cuatro productos que tuvieran disponibilidad en el mercado nacional de México, principalmente que sean empresas mexicanas, a fin de garantizar la seguridad alimentaria. Entre los objetivos específicos fue evaluar esas alternativas en campo. El segundo objetivo específico fue evaluar los mecanismos de acción de estos productos alternos, sobre todo que no sigan la misma vía del que es el glifosato, en este caso la inhibición de vías del chiquimato, y que estén activando vías metabólicas, sobre todo novedosas. Y finalmente fue diseñar estrategias de difusión y transferencia tecnológica a productores y asociaciones campesinas de los resultados tecnológicos. Ya en la parte experimental, bueno, se establecieron diferentes parcelas experimentales, esto es en asociación con el ingenio Tamazula, recibimos mucho apoyo de ellos, se establecieron dos parcelas experimentales con condiciones microambientales diferentes, apartadas de los sitios, con estas características, se seleccionaron las parcelas y se continuó con el experimento. Aquí vamos a ver los resultados de una de ellas, de las parcelas, aquí son ya las características, las fechas de muestreo, los números de muestreos y los días que fueron después de la aplicación de los diferentes madurantes alternativos. Los diferentes tratamientos que se utilizaron, el testigo que no tuvo aplicación, el quitosano, fosfito, lo que es el fertilizante a base de potasio y los ácidos carboxílicos. Presenta la dosis que se estuvieron utilizando de acuerdo a las recomendaciones tanto del producto como de diferentes referencias bibliográficas. En el caso de la aplicación de estos tratamientos, debido a las características y los puntos donde se encontraba la superficie de estas parcelas experimentales, fue mucho más viable hacerlo por drone. Es decir, no se utilizó avioneta, por las características y sobre todo por la extensión de las parcelas, se utilizó un drone y a partir de esto fue la aplicación de cada uno de los diferentes tratamientos. Se midió también lo que fue la acumulación de azúcares, se realizó mediante cromatografía líquida de alta resolución y también se realizó los análisis de sacarosa recuperable a través del laboratorio del ingenio. Algunas, como se estuvieron realizando los muestreos, en este caso nos apoyaron trabajadores que son expertos, sobre todo en el manejo de ese tipo de toma de muestra para que se tome de una sola variedad y no estén combinadas, que es a veces muchas de las prácticas que normalmente se utilizan en los campos de caña. Para el siguiente objetivo, aquí lo que se evaluó, se buscó elucidar los posibles mecanismos de acción de los productos alternos, en la traslocación de azúcares, se evaluó la acumulación de azúcares y también la evaluación transcripcional de plantas de tomate que se utilizaron como modelo de estudio. En este momento, en esta ocasión, en este proyecto, no pudimos utilizar la caña, sobre todo por los tiempos que implicaba el realizar el experimento. En este caso, el proyecto estuvo dentro de, entre seis y ocho meses, entonces fueron tiempos muy cortos y no fue posible utilizar la caña. Se optó entonces por utilizar como modelo lo que es el tomate. Se realizaron diferentes análisis transcripcionales de los genes de, en este caso, genes que están relacionados con la regulación metabólica, la biosíntesis y traslocación de sacarosa, transportadoras de exosa e hidrólisis de sacarosa. También se determinaron genes relacionados con la vía del shikimato, que es la vía que, por la cual es el mecanismo de acción que realiza lo que es el glifosato. Y bueno, la acumulación de azúcares en estas plantas se realizó mediante cromatografía líquida de alta resolución, HPLC. Y bueno, con respecto al diseño de estrategias, se realizaron un análisis de evaluación de impacto social-económico para prospectar el nivel de externalidades positivas. También se está generando un modelo económico para monitorear y medir el impacto del proyecto mediante la metodología PSN. Se generaron también ciertos materiales de divulgación para ir tratando de que un mayor número de productores estén enterados de este tipo de metodologías. En cuanto a los resultados, lo primero que se obtuvo fue una curva de madurez por tratamiento. Y lo que vemos aquí es cómo se comportan los diferentes tratamientos durante los diferentes días que se estuvieron analizando. Podemos ver en el caso de los ácidos carboxílicos y en el caso del quitosano, desde los primeros días ya tienen un efecto de aumento en lo que es la acumulación de azúcares. Desde el día 14 hasta el día 28 podemos ver un aumento importante. Y este va, en el caso del quitosano se va manteniendo, en el caso de los ácidos carboxílicos va perdiendo ese efecto. Y en el caso del fosfito, para esta evaluación no tuvo un efecto considerable que pudiera asociarse con un efecto tenéfico. En el caso de los, en este caso de los fertilizantes a base de potasio, llama la atención que, bueno, los primeros días no tienen un efecto realmente importante y es a partir de los 56 días y hasta los 88 días, aunque es el que presenta una mayor acumulación, es de los que sí necesita un tiempo considerable para que podamos ver el efecto importante sobre la acumulación de azúcares. Con respecto a lo que son ya la evaluación de azúcares totales, por ejemplo, por medio de las muestras que se tomaron para el HPLC, vemos aquí, no es una curva, como en este caso de la de madurez, pero sí vemos cómo en los determinados días se va aumentando de manera importante cada uno de los productos. Por ejemplo, en el caso del ácido carboxílico, vemos un aumento importante desde los 14 días, algo que también se puede correlacionar con la curva de madurez. Y lo mismo pasa también con el quitosano y en el caso de los fosfitos. Vemos que desde los primeros días tiene un efecto importante en la acumulación de este tipo de azúcares totales. El mismo comportamiento vemos en el caso de los ácidos del fertilizante, en este caso a base de potasio, vemos que aumenta hasta el día 42. Y estos, al final de lo que es la cosecha, vemos cómo pueden ir variando la acumulación de azúcares totales. Con respecto a la sacarosa, tienen un comportamiento similar. La mayoría de ellos inducen una acumulación de lo que es la sacarosa. Lo interesante de esto son los días en los que inicia, o podríamos decir, se dispara lo que es la acumulación y las modificaciones a nivel fisiológico de la planta. Otro de los contenidos, tanto de glucosa como fructosa, que son azúcares que no necesariamente son los deseados, que se aumenten, sí también tiene un efecto y cada uno de ellos puede tener un efecto diferente. En el caso del base potasio, por ejemplo, aumenta desde los primeros días, lo mismo que el fosfito, el quitosano y los ácidos carboxílicos no tienen un efecto, y es hasta el día 42 donde vemos ciertos efectos. En el caso del fosfito, nos llama la atención que se induce principalmente glucosa, es donde tiene el mayor efecto, no induce mucho sacarosa, no tiene una relevancia tan importante en lo que es la acumulación de sacarosa, pero sí en glucosa. Entonces, cuando tiene un efecto, quizás no sea el efecto que se espera en común madurante químico. Con respecto a la evaluación de los mecanismos de acción, utilizando el caso de tomate, aquí vemos algunos de los genes que se estuvieron evaluando, cómo se realiza el experimento, y en este caso, utilizando tantas hojas jóvenes como maduras para poder generar un modelo de evaluación. Aquí vemos ya los que son los datos que se obtienen, los datos generales, los datos crudos, más que nada como para visualizar un poco cómo fue el proceso. Ahorita, más adelante, vamos a explicar estos puntos. Ahora sí que, qué relevancia tiene, desde una perspectiva, de la evaluación tanto de los genes como de los diferentes, en este caso, por ejemplo, vemos la análisis de expresión del gen sacarosa sintasa, que es el que está relacionado con la, ahora sí que, generar lo que es la sacarosa, y cómo se va correlacionando con la concentración de sacarosa que obtenemos y observamos en las hojas, en los diferentes tipos de hojas. Los diferentes genes también, que están relacionados con el regulador del metabolismo del carbono, el regulador de, otro de los reguladores, en el caso del GENTOR, el SNRK1.1, la expresión también de transportadores de sacarosa, cómo va aumentando, como algunos, en este caso, podemos ver, en el caso del quitosano, que va aumentando, puede variar, de que si son las hojas jóvenes, o que si son hojas maduras, y aquí, vemos, podemos explicar, y obtener, lo que, lo que vemos, de esas, de esas gráficas, ¿no? Aquí lo que vemos, en este caso, el quitosano va a ser, en verde, lo que es el fosfito, va a ser en rojo, y los ácidos carboxílicos, va a ser en azul. En el caso, de lo que fue, el potasio, no, no, se pudo, se pudo evaluar, ¿no? Lo que vemos aquí, es la acumulación, de lo que es el azúcar, los diferentes azúcares, cuando está, en color morado, quiere decir, que hay un incremento, cuando está en gris, es decir, que no hay, una, no hay un incremento, y está sin cambios, Entonces, vemos que, cada uno de estos, tres productos, lo que hace, es que acumula, sacarosa y manosa, pero, no acumula, ni fructosa, ni glucosa. Lo mismo va, en el caso, de cuando es una, en la parte joven, en el sitio, pudiéramos decirse, que va a generar el azúcar, antes de que se acumule. Con respecto, de las evaluaciones, de la hoja madura, entonces, sería ya la hoja, que va a estar, pudiéramos decirse, acumulando, ya un tejido maduro, un tejido, que sería, el equivalente, en la caña, ya cuando está desarrollada, y va a estar, acumulando, una gran cantidad, de azúcar. En este caso, prácticamente, en el caso, del fosfito, y los ácidos carboxílicos, aumentan, la producción, de todos los azúcares, mientras que, el quitosano, solamente, aumenta, sacarosa y manosa. Aquí vemos, como, aún, cada uno, de los productos, tiene un efecto, diferente, sobre, la planta. Y con respecto, a los mecanismos, que tiene, ¿sí? Vemos, como, los diferentes genes, en el caso de, por ejemplo, los ácidos carboxílicos, no aumentan, en las hojas jóvenes, lo que es, la expresión, de los genes, en este caso, el color azul, es un incremento, el gris, de nuevo, es sin cambio, y el rojo, es una disminución. En el caso, de otros genes, que están relacionados, con la acumulación, y la producción, de, de sacarosa, solamente, el, el fosfito, por ejemplo, si tiene un aumento, los demás, no, tienen un efecto. Otros tipos, de genes, que están relacionados, con el transporte, de la sacarosa, todos, aumentan, lo que es, la, la traslocación. Aquí, es, interesante, por ejemplo, en el caso, de las hojas jóvenes, evaluando, lo que es, la, la, el mecanismo, de acción, de lo que es, de lo que es, el glifosato, vemos, que, cada uno, actúa, 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 diferente, en el caso, del quitosano, no hay cambio, no sigue ese mecanismo, lo mismo va, que no tiene, valores, diferenciales, en el caso, del ácido carboxílico, pero si nos llama la atención, en el caso, del fosfito, de, de potasio, que, que si se ve un efecto, sobre esta vía de señalización, Entonces, entre alguno de los puntos que, que se, se discute, es que muchas veces, aquí, hay que considerar, que alguno de los productos, muchas veces, pueden tener ciertas trazas, de, algunos otros, del mismo glifosato, de alguna otra, de algún otro compuesto, que tenga, siga la misma vía de señalización, y, nos puede estar dando, esta, esta activación, pudiéramos, esta disminución, este efecto, sobre el, en este punto, una disminución, sobre la vía del chiquimato, entonces, aquí, vemos, como cada uno, de estos productos, sigue una, una ruta, diferente, al menos, dos de ellos, tienen una vía, de efecto, sobre la acumulación, y el aumento, de la sacarosa, diferente, a lo que es el glifosato, solamente, en este caso, el fosfito, si, nos dio, en este, bajo este esquema, un efecto, sobre la vía del chiquimato. Con respecto, al diseño, ya de las estrategias, de difusión, y transferencia tecnológicas, se generó, lo que es, un tríptico informativo, sobre todo, va asociado, a, cómo es el uso, de los madurantes, cuáles son estas alternativas, qué efectos tiene, para que, en determinado momento, alguno de los, productores, les interese el tema, y puedan acercarse a nosotros, para que les demos, una mayor información, con respecto, desde, cómo usarlos, qué características tiene, cuidados, y, este, y en determinado caso, también, participar, en algunos de estos, de estos proyectos, ¿no? Quizás, en alguna continuación, pudieran estar interesados, de que se evalúen, dentro de sus propios, de sus propias parcelas. La otra, en este mismo punto, de diseño de estrategias, de difusión, se generaron, algunos cuestionarios, que están relacionados, con el análisis, de prospección, de lo que es la caña de azúcar, y, está, asociado, como un cuestionario, ¿no? En este caso, diferentes actores, ya sea productores, ya sea, técnicos, ya sea, industriales, o empresarios, pueden estar contestando, de acuerdo, a lo que van conociendo, para que, podamos, obtener, lo que son, cómo es, cómo está, en ciertas zonas, el conocimiento, y qué tan susceptibles, son, este tipo de productores, o industriales, a que adopten, este tipo de, de estrategias, es un poco lo que, lo que se busca, con este tipo, de, de cuestionarios, ¿no? Lo otro también, es, prospección, y diálogo de saberes, es más como un intercambio, de conocimiento, este, eh, como un intercambio, de, de conocimiento, para ir, eh, estableciendo, qué posibles, estrategias utilizar, para, eh, establecer, o transferir, esta tecnología, ¿no? Muchas veces, hay productores, que son muy abiertos, para captar, este tipo de tecnología, y hay otros, que no, no les interesa tanto, y pues bueno, también eso es, es, es válido, ¿no? Aquí lo importante, es dar a conocer, cuáles son, las diferentes estrategias, las opciones, que pudieran desarrollarse, y cómo, ellos, pudieran estar adoptando, ese tipo de, de tecnologías, pues, muchas veces, tratando, de que sea, lo menos invasivo, a su, a su manejo, de cultivo. Y con respecto, a lo que es el diseño, también, pero desde un punto, de vista, de análisis, costo, aquí vemos, las características, del producto, el producto, como tal, la empresa, que lo produce, las características, eso solamente es, algún, mucho de los productos, no solamente, es una empresa, la que produce, puedes encontrar, otras versiones, y, es la ventaja, que se, que se buscaba, no, que tú puedes, acceder a este tipo, de productos, hay otros productos, como en el caso, de quitosano, que hay muchísimas versiones, hay, nosotros utilizamos, una versión, este, de reactivo, pero, se puede encontrar, versiones, de alimenticia, industrial, biotecnológica, que pueden hacer, mucho más eficiente, y económico, lo que es el, el producto, no, el costo, el caso del costo individual, por ejemplo, en el caso, de los ácidos carboxílicos, se puede encontrar, en el mercado, hasta menos, en 2022, en 120, lo mismo, del, en el caso, de, de la base de potasio, normalmente, vienen, desde, hay desde 4 litros, hasta, hasta, garrafones, entonces, pero, la media, es, 106.98 pesos, y así, en el caso, del fosfito de potasio, fue el que, que tuvo una, un costo mayor, en el caso, del, del quitosano, ese es el precio base, pudiéramos decirse, tomando como base, 100 gramos, pero, el costo por hectárea, en realidad, son, son 300 pesos, en el caso, de, el fosfito de potasio, puede subir hasta 800, el, el, el base potasio, en 400, y, el ácido carboxílico, entre 360, que son, como se van utilizando, de acuerdo, por hectárea, ¿no? Y ya, con respecto, a lo que se puede obtener, con, en este caso, a, con respecto, a la acumulación, en ese, tomando la curva, de maduración, por ejemplo, los ácidos carboxílicos, pueden subir, hasta un 5.8%, a partir de, en los 14 días, ¿sí? Y, esto, disminuye, hasta 3.74%, hasta los 88 días, que se cosechó, por ejemplo, ¿no? Lo mismo va, en el caso, de la base, de, de, fertilizante potasio, puede aumentar, hasta 11.42%, a los 42 días, y, al, en el momento, de la cosecha, que es lo que se, te tomó, en este caso, fueron, solamente, 5.12%, en el caso, del fosfito, en esta curva, de maduración, no tuvo un efecto, pues, benéfico, en el caso, del, del quitosano, a los 42 días, hay un 7.59%, y, en el caso, de la cosecha, baja este rendimiento, hasta 5.9%, eso, solamente, es con respecto, a la acumulación, de azúcar, inicialmente, se iba, se había considerado, también, tomar algunos factores, agronómicos, sin embargo, no fue posible, sobre todo, por, por la, el esquema, que, en el que, estuvimos participando, pues, sobre todo, cuando viene la cosecha, pues, se llevaban todo, no, no, no pudimos hacer, el, ahora sí, que levantamiento, de manera, de que cada uno, de los tratamientos, tuviera su, su rendimiento, en este, en esta ocasión, no fue posible, pero, se tienen, algunos parámetros, de, de la, toda la parcela, entonces, el promedio, de producción de la caña, bajo mejores condiciones, en este caso, en, en 2000, 2021, fueron, de 180 toneladas, por hectárea, el promedio, de producción, en plantilla, que fueron, donde se establecieron, los, los tratamientos, se, se pudo obtener, hasta 130 toneladas, por hectárea, eh, de manera promedio, es decir, el, eh, solamente un 72.22%, con respecto, al mejor predio, en el caso de, el, del predio, que se, que se evaluó, eh, se pudo, eh, obtener, 150 toneladas, por hectárea, es decir, se aumentó, un 15.38%, con respecto, al predio, de plantilla, que, promedio, ¿no? Entonces, se pudo llegar, el, ya no solamente, al 72.22%, que se busca, del mejor predio, sino hasta un 83.33%, que, de, el mejor predio. Entonces, esto sí es, es, eh, es importante, sobre todo, porque muchos de estos productos, que son unas alternativas, para el uso de madurantes químicos, no solamente tiene un efecto, en la acumulación, del azúcar, sino también tiene un efecto, a nivel de producción, de, de la planta, ¿no? O sea, aumenta el rendimiento, por, por hectárea. Esto, desde el punto de vista, del productor, pues sí, es, es, es interesante, ¿no? Sobre todo, porque al productor, le pagan, este, por rendimiento, no tanto, por la calidad, o la cantidad, de azúcares, que, que pudiera tener, ¿no? Entonces, muchas veces, van a tener, una mayor producción, van a tener, una mayor, ganancia económica, con respecto, a, si no utilizan, este tipo de, de productos. Desde el punto de vista, ya, de azúcares totales, por ejemplo, aquí sí, ya se ven, rendimientos, mucho más, ya no solamente, desde el punto de vista, de sacarosa recuperable, desde el punto de vista, ahora sí, que, neto, sino que ya vemos, ahora sí, cómo tiene el efecto, específico, utilizando una metodología, mucho más exacta, como es el HPLC, ya vemos, como hay producciones, ya mucho más, más importantes, en algunos, como el ácido carboxílico, y, el, el quitosano, va desde el 51.32%, de azúcares totales, hasta un 10.86%, en el caso del quitosano, hasta un 47%, en el New Soccer, y, en el caso del, del fosfito, hasta un 35.66%, ¿no? Aquí, una de las cosas, que, que, nos, que es importante recalcar, es que, hay muchas diferencias, cada uno de ellos, tiene un efecto, sobre la producción, pero, creo que es, es mucho más importante, ver, en qué días, cada uno de ellos, tiene un efecto, sobre la producción, ¿sí? Sobre la acumulación, de azúcar, porque, eh, si, si vemos, cómo se maneja, lo que es la, la producción, del, de, de caña, ¿sí? Muchas veces, tienen un periodo, muy corto, para la aplicación, ¿no? Como todo es por avioneta, dependen de condiciones, que sean muy específicas, ¿no? Después de las 11 de la mañana, ya no puedes aplicar, ¿por qué? Porque hay una, eh, ya hay mucha, humedad relativa, es muy, es muy baja, ¿sí? Entonces, para esa temporada, donde se aplica, hay mucha niebla, entonces, no, no pueden aplicarlo, entonces, tienen un rango muy poco, ¿no? De, eh, y si quieren cumplir con lo que ellos están, han determinado que les funciona, para inducir estos cambios, pues, entonces, se reduce mucho, ¿no? Entonces, al tener diferentes alternativas, si cada una de esas alternativas, se puede utilizar en diferentes periodos de tiempo, para que tenga su mayor pico, pues, te da una, una opción, eh, interesante, ¿no? Que puede, ahora sí, cada uno de los, de los productores, o, o el mismo ingenio, decidir cuál utilizar, dependiendo de la fecha, que necesiten, estar cosechando, y haciendo la zafra, ¿no? En el caso de la sacarosa, vemos también este tipo de, de características, aumenta, como, a los diferentes días, en el caso de la producción mayor, de nueva cuenta, a los 14 días, tanto quitosano, como ácidos carboxílicos, el New Soccer, pues, sí está, como, como, lo, lo están utilizando, hasta los 42 días, lo mismo que el fosfito de, de potasio. Y, bueno, ya, de manera, como podríamos decirse de resumen, vemos cómo son ya los cambios, con respecto, al porcentaje, y al costo, ¿no? Entonces, aquí ahora sí que, no podemos decir, ese es el mejor, porque cada uno va a tener sus características y ventajas. Aquí nosotros nos fuimos solamente con ciertos, ciertas, ciertas parcelas, pero, cada uno de los sitios, ya vemos que las, el clima, las condiciones ambientales, van a modificar, y también lo que es la, la variedad de la caña, puede tener ciertas, unos efectos diferenciales. Entonces, habrá que, eh, ir validando, de acuerdo a la, a estos parámetros, qué tanto nos beneficia cada uno de ellos, y, pues, guiarnos ya por, el porcentaje de ganancia que se puede tener, y, el costo que se puede tener por hectárea, ¿no? La principal ventaja, no hay toxicidad, y no hay el riesgo de que, bueno, que le caiga al, al cultivo contiguo, y que, pues, pueda tener un efecto nocivo sobre el, ¿no? Ya, de manera de, de conclusión, pues, se, 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 tuvieron al menos tres alternativas, de maduración química, del glifosato, la cuarta, en este caso, de, de, de lo que fue el fosfito, pues, podemos considerarlo como una opción, pero sí, todavía falta caracterizar muy bien eso de que, se va, nos haya dado, que se va por la vía de, del chiquimato, pues, nos enciende algunas alarmas, y todavía necesitamos corroborar bien, que, pues, siga siendo una opción viable, ¿no? Aquí entra también el punto de que el fosfito ya está reportado, que se utiliza, pero, eh, una de las principales potenciadoras del efecto es, ahora sí que utilizar una combinación de una dosis muy baja de glifosato con el fosfito, y entonces ahí es donde se, se ve un efecto mucho más efectivo, pero, pero, pues, si queremos eliminar el glifosato, pues, realmente no es una opción, el, la combinarlo, ¿no? Se cuenta con al menos dos mecanismos de acción de las alternativas biorracionales, el fosfito de potasio todavía tiene ese asterisco donde tenemos que validar bien, y sobre todo también ya utilizar la caña de azúcar para ver el mecanismo ya bien específico de cada uno de ellos, ¿no? Se encuentra en desarrollo la valoración del impacto socioeconómico, y, pues, de los cuestionarios que estamos mostrando, nos, estamos tratando de aumentar lo que es quienes pueden estar participando en este tipo de, de cuestionarios para ir aumentando lo que es la información que nosotros pudiéramos estar tomando de este tipo de, de, de estudios, ¿no? Eh, y bueno, se sigue estructurando la estrategia de transferencia de conocimiento y analizando los resultados objetivos, detenidos, se busca generar las, las publicaciones, pero también es de nuestro interés que al, eh, sobre todo llegar a diferentes grupos de productores, también a, a técnicos y dependiendo de, de las características que tenga, podemos programar ciertas, ciertas charlas con ellos para ir, eh, sobre todo difundiéndolo, divulgando los resultados y, que ellos le, y se puedan interesar con el uso de, estas tecnologías, ¿sí? Eh, y bueno, ya solo me, me queda, eh, agradecer, aquí, en el caso de lo, del grupo de investigación, nosotros les trabajamos, en caso, en particular, con CIATEG, y, con el CIAT, son los dos centros de investigación que estuvieron participando, en nuestro, la parte de campo nos correspondía a nosotros, en el caso del CIAT, con la dirección del doctor Ali, eh, ASAF, que fue el que coordinó las actividades, principalmente, ya de la evaluación de los mecanismos de acción, y de la, de evaluación de los genes, pero, una parte muy importante, de que este trabajo, simplemente, no se pudiera haber realizado, es, con los representantes, tanto de la industria, como del sector cañero, de aquí de, eh, de, de Jalisco, en el caso de, de, el señor Salvador Chávez Jiménez, que fue uno de los principales contactos, para ir, eh, ir conociendo, ir estableciendo contactos con diferentes productores, de diferentes ingenios, de diferentes regiones, eh, en el caso de, el grupo SAM, del ingenio Tamazula, el, el ingeniero José Antonio Morales, Tolina Silva, y al ingeniero Raúl Velasco, que fueron, dos de los que, de los que nos estuvieron apoyando, en, en gran medida, les interesaba, el tema, y nos dieron todas las facilidades, para poder, llevar a cabo, este, este trabajo, en, con, el campo experimental regional, Tamazula, que fue, el, el centro de, de coordinación, y pues, a Conacyt, que fue el, que estuvo interesado, en, y generar los fondos, para realizar, la investigación. De mi parte, es todo, y les agradezco mucho su participación, y, pues, quedamos, a disposición, para, sus preguntas. Gracias. ¿Hay algún comentario, alguna, alguna pregunta? Hola, buenas tardes, yo tengo una pregunta, soy Arcadio, adelante, un saludo, Arcadio, de, de Jalapa, Veracruz, si, quisiera yo saber, para empezar, felicidades por este estudio, que se me hace, un excelente inicio, y, mi pregunta es, a nivel, más de, del número de productores, que hasta ahorita, usted sepa, que simpatizan, con su iniciativa, y si son, y si estos productores, los que, cooperantes, con el estudio, pertenecen, a un solo ingenio, al que comentó, o a varios, lo digo, en el sentido, de que, empezar por, por ellos, pues, está, está muy bien, mientras más, más, productores, o productoras simpatizantes, con el proyecto, mejor, pero también, no sé si, primero se, entrevistó usted, con el, con la directiva, del ingenio, a modo de que, no sé, se hiciera una invitación, hacia abajo, hacia ellos, para, a través de algún incentivo, de animarlos, con, con algo, de algún bono ambiental, o, o algo que los hiciera, participar más, no sé, a ese nivel, de cómo incrementar, la, la, la participación, y la, y la simpatía, por el estudio, pudiera, este, hacer el estudio, más promisorio, y hacerlo más breve, puesto que diciembre, del 2024, pues, ya no falta mucho, y entonces, bueno, esa es mi, mi pregunta, planteamiento, y de nueva cuenta, una felicitación, por el trabajo, gracias. Muchas gracias, sí, mire, lo, el, el proyecto, en realizar este tipo de fondos, pues, estaba encaminado, un poco más al uso del glifosato, como herbicida, ¿no? Pero, como había mencionado, va, también, el glifosato, pues, ha sido muy usado, como, madurante químico, mucho de las industrias, no, no lo veía viable, sobre todo, el uso de, de, algunos otros productos, porque, pues, el precio de glifosato, con respecto a algunos otros productos, pues, es, es, es muy grande, ¿no? la diferencia. Nosotros, aquí nosotros presentamos, solamente trabajamos con, con el ingenio Tamazula, de hecho, inicialmente nosotros tuvimos una reunión con diferentes grupos de productores de la región, también tuvimos un acercamiento con el ingenio El Grullo, uno de los puntos que, que fue determinante para establecer la, sobre todo lo de las parcelas, fue el tiempo, ya ves que en el caso de los tiempos, al menos por, en la región, octubre es una de las etapas donde ya están, este, ya determinaron si se aplicaba o no se aplicaba el, el madurante químico. En el caso del ingenio Tamazula, sí tenía muy bien establecido ya, como es el, su panorama, de hecho, ellos utilizaban una, una alternativa, este, entonces, ya tenía mucho más trabajo de cómo hacer el establecimiento, cómo hacer todo el proceso, ¿no? Entonces fue más, más fácil adaptarlo. Con el, el otro ingenio, lo que nos, ahora sí que nos, el limitó, el poder coordinarnos con ello, fue los tiempos, o sea, ellos ya casi, casi estaban cumpliendo ya la fecha límite para poder establecer y la, las aplicaciones, entonces, no fue posible establecerlo. Algo que sí también nos limitó mucho cómo hacer el, 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 el trabajo, fue los, muchos de los productos, en el caso de los fosfitos, sí ya había, pero otros te decían, no, pues es que si le, si le pongo y, y me afecta mi cultivo, como que todavía había esa anuencia para, para establecerlo, ¿no? Pero, eh, como bien menciona, ese es un, es un inicio para que más productores, este, puedan estar interesados en participar. Eh, ahorita, en ese momento, el, el, el proyecto está, ahora sí que se evalúa. Nosotros consideramos que posiblemente pueda haber una, una, una segunda, etapa, eh, la idea es que haya una mayor participación de, eh, contactar con, con diferentes regiones, este, ya, ya bien establecido cuáles son las condiciones, pues es mucho más fácil acercarse y, y, y poder dar, como bien menciona, puede ser un incentivo, eh, yo creo que el principal incentivo de ahí es, lo que gana el, el, tanto productor como el ingenio, a nivel de, de producción, ¿no? Y eso es algo que, eh, pues, este trabajo da como, da un inicio para, mostrar cuál es el potencial que tienen este tipo de productos, las ventajas que pueden obtener, y, pues, a nivel de, de costos de producción y de obtención de rendimientos, pues es, realmente sí tiene un buen potencial, ¿no? Gracias, doctor. Eh, bien, tenemos una, un comentario por chat, denme un segundito, dice aquí, eh, estas propuestas de productos, ¿cómo se aplican? ¿Cada cuándo? ¿Qué diferencia en el esquema de aplicación respecto al glifosato? Y después dice, se evaluó de si de casualidad tiene algún efecto como herbicidas, herbicida, perdón, o solo como estimulante. Sí, la, la forma de aplicación es, es idéntica, ¿no? En el caso de la caña, es, por, principalmente avioneta, eh, es una sola aplicación, ahora sí que, la viabilidad, para que también, el, productores como, como empresarios puedan utilizar, pues, que se pueda utilizar de la misma, eh, o sea, una sola aplicación. Hay algunos productos que nos muestran, incluso en la curva de, 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 de madurez, que el aplicarle o hacer otra aplicación pudiera ser mucho más eficiente lo que se obtiene, ¿no? En el caso del, del, del carboxi, el ácido carboxílico, ¿no? Eh, quitosano, que desde el principio hace un aumento, pero el detalle está, que nosotros podemos decir, aplícalo tres veces, pero, ya le estás cambiando todo la, toda la, la operación, al, tanto al productor, como, como, eh, como se aplica. Normalmente cuando es una aplicación con, con avioneta, son grupos de productores y, se paga ese servicio y, casi, casi tienen fechas para ir, eh, avanzando y aplicando, ¿no? Entonces, eh, a veces a nosotros como niveles de, de, académicos se nos dice, no, tres aplicaciones, ya, con eso que le digas tres aplicaciones, desde el principio ya lo descartaron, porque simplemente no es viable a nivel operativo, ¿no? Eh, esos productos, el, los tres productos tienen un, eh, bueno, los cuatro realmente, tienen un efecto más de bioestimulante, no tiene un efecto herbicida, ¿sí? Las cantidades que se necesitan para que se den un efecto herbicida son muy altos, ¿no? La mayoría de estos productos son cantidades muy pequeñas y que se utilizan, no tienen una toxicidad ni fitotoxicidad, entonces, no, eh, eh, es un poco lo que mostramos ya cuando se hace la, el estudio de rendimiento, aquí lo que hizo falta es ver cómo fue el rendimiento de cada uno de ellos, cuál fue el que tuvo un mejor efecto sobre todos, pero en general tiene un efecto más de biofertilización, de fertilización y aumento en la producción, que un efecto herbicida, eso sí es, es, es diferente con respecto al, al glifosato, que ahí sí es, ahora sí que le produce como un daño a la, a la planta, y con ese daño, pues, provoca ahora sí que de manera, fuerza bruta, por llamarlo de una forma, acumule azúcar. Gracias doctor, por su respuesta, eh, hay otra pregunta, dice, ¿se conoce algún compuesto natural que sustituya el glifosato? Pues considero que sería más rentable. Sí, lo mismo, como madurante químico, este, como madurante artificial o acelerador de, de madurez de la, de la, de la caña, de hecho, por ejemplo, el, el fosfito sí es, es un fertilizante, ¿no? el, podríamos decirse químico, este, en el caso de, de, de la base de potasio también tiene una, una naturaleza química. En el caso del quitosano, el quitosano es, eh, podemos decirse es un polímero, es un, eh, es como si, si molieras lo, lo que son las, las cáscaras de camarón y le, le, le aplicas una modificación mínima y a partir de eso tú ya tienes el quitosano, es, en teoría es una, eh, proviene de una, una fuente natural, ¿no? Eh, el caso de los ácidos carboxílicos también son, son, los ácidos carboxílicos vienen muchas veces de lo que son, eh, extractos, extractos de, de plantas, ¿no? Ya sea de las raíces, las raíces exudan ese tipo de, de ácidos carboxílicos, eh, son moléculas que tienen como una función de, de, de comunicación con las plantas y a partir de eso se, se utilizan, ¿no? Estos dos podríamos decirse tienen cierta, eh, naturaleza, eh, natural, ¿sí? Eh, más que nada podríamos abordarlo desde esa, desde esa perspectiva. Algunos extractos, eh, pudieran haber opciones, hay, hay ciertas opciones que pudieran ser la, lo diferente, o mejor dicho, en este, en este trabajo lo, lo que se buscaba era que sobre todo estuviera disponible, ¿no? O sea, era un producto que ya tuvieras para que lo pueda aplicar el productor. Eh, en los otros tipos de productos todavía es falta que se haga una evaluación de efectividad, qué tanto funcionan. Entonces todavía es un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Que tiene que seguir todo el proceso para que se obtenga un producto con base natural. Sí hay, hay, hay ciertos productos que tienen ese potencial, pero todavía tienen que recorrer cierto camino, ¿no? Y en el caso de lo de, de sustitución ya de glifosato como herbicida, hay otros, de hecho, en este fondo hay otros proyectos que están abordando ese tipo de, de estrategias, ¿no? Ya no utilizar el glifosato, sino utilizar desde microorganismos, hasta algas, este, moléculas que provienen de estos ciertos, de este tipo de, de microorganismos o plantas, para sustituir el glifosato de manera efectiva, ¿no? Entonces, en este fondo, sí hay otras estrategias para buscar sustituir el glifosato como herbicida. Gracias, doctor. Después viene otro comentario, dice, ¿tiene experiencia con el uso de modus en caña de azúcar? Nosotros no lo evaluamos. En el caso del modus es, es más un, un regulador de crecimiento. Entonces, es una molécula que tiene cierto mecanismo, este, muy diferente a lo que, a lo que nosotros estamos evaluando. El otro grupo, pudiéramos decirse, está el glifosato, después sigue lo que son el grupo de reguladores de crecimiento. Reguladores de crecimiento está desde el ácido salsílico, el ácido oxílico, los diferentes auxinas, citocininas, todo ese tipo de, de moléculas, este, 2, 4D, que tiene un efecto, o sea, de, con, en la planta. No son, algunos pueden tener naturaleza de, de herbicidas, pero ahora sí que, ese tipo de moléculas, se buscan las dosis para que pueda inducir, una, una estrategia de modificación de la fisiología de la planta, ¿no? nosotros no evaluamos modus, hay mucho, hay trabajos también donde se han evaluado y se ven las, las ventajas que, que tiene, pero, este, nosotros no lo, no lo consideramos como una, como una alternativa, al menos para este trabajo, ¿no? Que cumpliera con las características que nosotros, queríamos, con respecto a, sobre, que tenga un efecto bioestimulante, de, de otra vía diferente al gifosato. Gracias, doctor. Muy bien, bueno, pues, no sé si tengan alguna otra pregunta, estamos ya, pasados de tiempo, este webinar finalizaba a las 3 de la tarde, pero consideramos que era muy importante, que el doctor respondiera a estas últimas preguntas, por respeto también a ustedes, entendiendo, pues, que lo tenemos programado a las 3 de la tarde, les he compartido ya por el chat, el correo del doctor, y por favor, siéntanse en la confianza de poder hacerlo de manera correo electrónico, si les parece bien. Bueno, veo que está respondiendo, que está escribiendo unos, unos minutos, si no tienen inconvenientes, si alguien tiene que retirarse, agradecemos muchísimo su tiempo, agradecemos mucho estar por acá, de hecho, como un comercial, pues, vamos a estar haciendo este, y otros webinars de diferentes líneas de investigación, así es que nos va a encantar tenerlos por acá, estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Si le parece bien, doctor Joaquín, hay una última pregunta de María Jesús, dice aquí, los extractos de plantas tales como saponinas de agave, limonero, ¿pueden tener efecto herbicida? Sería ya esta última pregunta, muchas gracias. Sí, bueno, el caso de la saponina, las saponinas en realidad son unas moléculas que son, pues, tienen mucho potencial, ¿no? Sobre todo a nivel citotóxico y fitotóxico, el principal problema de las saponinas es que no son específicas, ¿no? Entonces, ahora sí que tiene un efecto herbicida, pero no la especificidad es donde ahí viene ese, ese problema de, de cómo utilizarlos, ¿no? Y en el caso del, del limoneno, no, no tengo el reporte de que, de que tenga el, el efecto herbicida, sí tiene algunos efectos, sobre todo antimicrobianos, con, con varios de los microorganismos, insectos, tienen, este, tiene un efecto sobre ellos, no, no es, tengo el reporte de que, de que tengan un efecto como herbicida, pero sí hay muchas moléculas que se han modificado, y aquí el, el principal detalle, sobre todo de los herbicidas, es su especificidad, ¿no? Que ahora sí que, que afecten más al grupo de, de, de malezas, que a, a los cultivos de, de importancia, ¿no? Es algo que, que desde la perspectiva de, de, de la herbicida, es, es muy determinante, ¿no? Entonces, muchas de las moléculas que se están buscando que tengan ese efecto, sobre todo, el, la principal búsqueda, es que tengan una especificidad, sobre este grupo de, de, de malezas. Entonces, con esto, las saponinas, yo veo complicado, que finalmente se, eh, se utilicen, sí son herbicidas, pero su especificidad, este, hay, creo que se tendría que buscar cuál de todas las saponinas, que tiene el, el agave, son las que sí tienen una, 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 una fitotoxicidad selectiva. Eh, en el caso de las saponinas, principalmente, están relacionadas contra herbívoros, y contra, organismos fitopatógenos, ¿no? Entonces, eh, no es tan específico, ahí, pero, eh, ahora sí que, faltaría estudiar un poquito más, ¿no? Sí, buenas tardes, gracias por permitirme hacer otra pregunta. Le agradece. Bien, eh, última pregunta, Arcadio, lo escuchamos, adelante. Sí, muchas gracias. Tengo entendido que la caña, que la quema de la caña de azúcar puede llegar a demeritar la cantidad de azúcar. Entonces, ¿cree usted que integrar esa práctica cultural, bueno, de no quemar, de, de convencer, pedirles a los productores cooperantes con los que trabaja, decirles, oigan, este, no quememos, al menos este año vamos a ver qué pasa y medir, como para que coadyuve a las, a las, a las estrategias que están implementando, y sobre la marcha seguir investigando, para qué, para hacer de esto más, más expedito, no sé si eso, eso pudiera ayudar. Y la otra, es dicho, o sea, preguntando de paso, es que mencionó usted que, que quedaron pendientes por ahí, la toma de datos agronómicos, cuáles fueron esos dos aspectos, y gracias, muchas gracias. Sí, mire, el primer aspecto, yo creo que, aquí tendríamos que, que, que hacer un poquito de, de división, donde sí se puede hacer eso de, de no quema, y donde sí. en los ingenios, es una práctica que, que es muy, está muy arraigada, y es muy difícil, muy, muy, muy difícil que lo cambie, ¿no? Ahí sí tendrían que hacer un, un estudio, dirigido a, a presentar las evidencias, y, y ventajas que pudiera dar, el no utilizar esta práctica. Pero, es una práctica, demasiado arraigada, demasiado, hasta un punto económico, que, que no hace, hace muy complicado, el, que lo, que lo eliminen, ¿no? Pero, donde sí, habría, una oportunidad, para hacer ese tipo de, de cambios, de práctica, sería contra, con grupos de productores, quizás asociaciones campesinas, que, que tengan como que, ahora sí que la finalidad, el, el vender un producto, con, con cierta etiqueta, ¿no? Ya donde, promoción de, de prácticas ambiental, ambientalmente, amigables, es un área de oportunidad, sí. Eh, pero sí, ahora sí que, así como hay, los, los productos orgánicos, certificados, tienen un mercado, el, este tipo de, de práctica, estarían dirigidos a, otro grupo de, de productores, y mercado. Al ingenio, yo lo veo, es, es muy complicado, en realidad, siendo realistas, es muy complicado que lo, que lo erradiquen, este, eh, es un, es un trabajo, ahora sí que independiente, prácticamente, para buscar, qué ventajas tiene el que no se haga, con respecto a que sí se haga, y sobre todo, que tenga una, una viabilidad económica, para que ellos hagan ese cambio operativo, ¿no? Esa es el, realmente lo, la desventaja que yo, que yo veo. Áreas de oportunidades, productores, que tengan estas características ambientalmente amigables, ahí sí se pudiera hacer ese tipo de, de cambios, y, y, conciencia, hacer conciencia en ese, en ese sentido, ¿no? Y, repito la, la, la última pregunta, perdón. Sí, que durante la, la, su, su seminario, comentó que, o me pareció entender, corríjame si estoy, si estoy en lo incorrecto, que quedó pendiente la toma de algunos datos agronómicos. Sí, el, los datos agronómicos, de hecho, que se, no, no se tomaron, sobre todo, por las características operativas, ¿no? En este caso, cuando, eh, como estaba diseñado, la, la toma de muestras, pues era prácticamente, casi dirigido a lo que era el, la acumulación de azúcar. Eh, aquí, ya, ahora sí, que a posteriori, ya, ya, ya estamos definidos, cuáles son esos parámetros agronómicos. Sobre todo es, eh, altura, altura de la planta, grosor del, del, del tallo, y, este, y, y, ya producción, ¿no? Es tomar una muestra representativa en cada uno de los muestreos para ir dándole seguimiento en cuanto a la curva de la, de producción de la planta, ¿no? En esta ocasión no, no, no lo, no lo tomamos. Eh, hemos hecho otros trabajos donde ya estamos, este, tomando esos, esos parámetros, y, este, pues para hacerlo mucho más, más eficiente, ¿no? Porque aquí la, la pregunta era, ¿cuál es la, cuál de todos es el que tuvo el mejor rendimiento? Porque ya de manera global la parcela sí tuvo un buen rendimiento, este, tuvo un efecto, este, un aumento considerable, pero de ahí, ¿cuál de todos estos cuatro fue el que, el que mejor se comportó desde el punto de vista de a nivel productivo? Ahí todavía esa pregunta no pudimos contestarla, ¿no? Muy bien, bien, pues muchas gracias, doctor, muchísimas gracias, damos por terminado en esta ocasión, este webinar, nuevamente agradecemos a todos y a toda su participación, fue un placer tenerlos por acá, y bueno, pues como les comentaba, próximamente tendremos más webinars como estos. Doctor Joaquín, muchísimas gracias, que tengan muy bonita tarde, y que estén muy bien todos y todas. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. ¡Gracias!